Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, los hemos convocado porque tenemos una preocupación sobre la marcha y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas en nuestra ciudad. Nuestro Tribunal de Cuentas tiene un sistema de administración y la contratación de un software distinto de que tiene la municipalidad porque es un órgano independiente. Y yo he pedido el acceso a ese sistema. De hecho, yo mismo con mis otros colegas firmamos el pago al proveedor y me dijeron por nota que no puedo acceder a ese sistema. Es decir, yo no pretendo acceder al sistema de administración y control del Tribunal del cual yo soy, digamos, personal jerárquico y no puede ser. Es el absurdo más absurdo. Entonces, el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Carlos Paz en el siglo XXI funciona como la administración del siglo XIX porque me entregan un montón de expedientes así en mano y así yo los tengo que devolver. Es más, me he tenido que hacer mi propio sistema con una hoja de Excel para recordarme qué es lo que firmé y qué es lo que no firmé. Es decir, es una cosa absolutamente inaudita que demuestra una absoluta falta de transparencia en el control de la gestión. Tenemos que controlar un presupuesto de más de 30.000 millones de pesos una sola persona. Claramente eso habla de las diferencias que hay. Mire, la Defensoría del Pueblo tiene tres veces más el personal que el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Carlos Paz. Y díganme si la Defensoría del Pueblo realmente resuelve los problemas de la gente. El Tribunal de Cuentas de la segunda o tercera ciudad, de la tercera ciudad o cuarta más importante de la provincia de Córdoba no tiene un orden del día. Repito, viene una persona, me entrega un fajo así, un alto así de expediente en mano y después se lo lleva.